Señores, llega la música a nuestro programa. ¿Qué viene? ¿Qué viene? El domingo del Día del Niño juntaron más de 10.000 personas en el shopping Abasto, donde presentaron su disco. ¿Qué pasa ahí atrás, Marcino? ¿Qué mirás? Que vino a verlo a papá, me encanta. ¿Estás seguro, Marcino? Papá está todos los días, ¿eh? Dijiste el domingo a los chicos y... Estás medio naranjín, ¿no? Mañana es el debut... Miren la cámara. Mañana es el debut de su show en el Teatro Gran Rex. Me encanta que lo vengan a ver a papi. ¿Estás seguro que vinieron por vos, Marcelo? Fumá. Mañana es el debut de su show en el Teatro Gran Rex, donde estarán también el sábado y el domingo y el fin de semana siguiente. Hoy van a cantar aquí en nuestro programa. Forman parte del elenco de la tira e integran la coreografía de la banda. Hoy... Victoria Moret, Pico, Belén Escalela Belén, Micaela Vázquez Pilar, Diego Mesaglio Guido y Diego García Marcos. Hoy van a estar aquí Maritza, Manuel, Mía y Pablo. No vino por vos, ¿eh? Cris también vino por mí. ¡Bravo! ¡Me encanta que Cris venga a verme! ¡Bravo, Cris! Están por mí, ¿no, Cris? Estás por mí acá. Acá no vino nadie por vos. ¡Ah, no, no, no! Camila, Felipe, Luisana y Benjamín. Aquí está, antes de su presentación, mañana... ¿A qué hora es, Cris? Mañana en el Gran Rex. A las 8 de la noche. Aquí está, con el tema ¿Será porque te quiero? Cantan los chicos de Rebeldeway, la banda R-Way. ¡Vamos! Me levanto a la mañana, me asomo a la ventana, te busco en esa esquina. ¿Dónde estás? Me pareces tan divina, hay tanta adrenalina, en mi cuerpo que no puedo respirar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Será porque te quiero? Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina en mi mañana. Cada día esperando una señal, chico tímido, solo tienes que hablar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Será porque te quiero? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Será porque te quiero? Como cuando que que cosa, cada quien que quiebra cual Quien te quema, quita, quita, cada canto una señal Y no quieres que quilo, oh, oh Callo, clama, quien acaba, quien te calla, quien te cambia Quien te calma, quien te cansa, quien te quita, quien te canta Quien te ama, será, será porque te quiero, será porque te quiero Cuando salgo a la vereda no te dejas alcanzar Y te busco, no te encuentro, ¿dónde estás? Como loco estoy viviendo, eres mi sueño despierto Que me ahoga y no me deja respirar Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando una señal Chico tímido, solo tienes que hablar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Será porque te quiero Me levanto a la mañana, me asomo en la ventana Te busco en esa estina, ¿dónde estás? Será porque te quiero Cuando salgo a la vereda no te dejas alcanzar Y te busco, no te encuentro, ¿dónde estás? Será porque te quiero Que te cansa, que te cansa, que te cansa, que te quita, que te cansa, que te cariño Te cansa, que te amas ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo andas maestro? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se enojó, Chris? Bueno, a ver, ¿cómo estamos para mañana? Con muchos nervios Tenemos muchos nervios Estamos re nerviosos Estamos esperando Ya para mañana Queremos ya estar ahí al frente de toda la gente Y mostrarle todo lo que hicimos Y todo lo que costó Y bueno, muchos ensayos Así que... ¿Está bueno el show? Muy bueno ¿Está bueno? Buena coreografía, buena cenografía, Chris ¿Sí? No, impresionante La verdad que ahí Nunca he visto Nunca he visto Nunca he visto Muy bien A ver, a ver qué dicen los chicos Que no se lo pierdan Porque por ahora tenemos nada más que Este fin de semana y el próximo, ¿eh? Perfecto Vamos, está mañana a las 8 ¿Cómo estamos? ¿Bueno con lo que han armado? ¿Está bueno lo que han armado? Sí, no, impresionante La verdad que hay un... Entre la coreografía de los chicos Que están acá, vengan, vengan por acá Venga, no, no, háganse amigos Venga Hay los chicos que hoy no pudieron venir Están los 20 chicos del elenco Este, va todo el show en vivo Está la banda en vivo DJ volvó en vivo Un show multimedia también Como es típico de Chris Impresionante La verdad que es un show para ver Muchísimas pantallas No contamos mucho Así vienen y nos ven Así que los esperamos Pero cuente Porque la gente igual Lo va a querer ver ahí en vivo Venga, nada más Estamos este fin de semana, ¿eh? O sea, el lunes El lunes a las 8 hay un especial Este... ¿De Daddy acá? No, no, contale a tu empleada Que el lunes... A las 8 A las 8 nos vea Claro, tenemos a Daddy acá Un especial en programa de Daddy No, no, no No, de Daddy No, de Daddy De Daddy De Daddy De Daddy Perfecto ¿Y cómo venimos con el show? A ver, que hable Benjamín Bien, muy bien La base está ¿La base está? ¿Y el bambino? La base está Bueno, aquí están los chicos de R-Way Haciendo el éxito del disco Que se llama Sweet Baby Ahí vamos, Marcillo, ¿eh? ¡Suscríbete!